Muy buenas chavales y bienvenidos a Overwatch Hace tiempo que estaba esperando la salida de algún shooter que realmente me llamara la atención Y no, no ha sido Doom, ha sido Overwatch, hay que decir que es un puto juegazo O sea, estuvimos jugando a 2 horas Ramstein y yo y la verdad es que hacía tiempo que un juego, un shooter no me enganchaba de tal manera como este Cuando deciros que tal como acabamos de jugar me tuve que meter a Battle.net para reservarlo, o sea, vais a tener mucho Overwatch en el canal Os voy a dejar con dos partidas, bueno, con dos rondas de las primeras partidas que jugamos Si el vídeo os gusta, tengo mucho material más grabado de esta beta Así que dejadme en los comentarios si queréis ver más y si no, pues habrá que esperar a que salga el juego que es el día 24 de este mes Os dejo con el vídeo chavales, chao chao En la torreta Se follan cabrón Eso te lo has comido eh Estás muerta, zorra Otra menos Vamos allá Torreta a la mierda Vale, estoy entrando Ahí me han matado Vale, estoy en el rango de vida Wow chaval, le estoy cogiendo el rollito a esto Ven aquí hijo de puta Vamos a morir Otro menos Chaval, la estoy pidiendo yo solo Estoy pidiendo yo también ¿Qué haces enano de mierda? Te me ha matado tío, yo no veo a nadie Hostia puta, de verdad, que asco Entro nunca de nada Buah tío Espectacular la ronda esta Siete asesinatos seguidos Joder, yo he matado uno creo Es cortar la carga Vámonos No hay descanso para nosotros Voy a pillar vida Coño, vaya toque me han dado Vamos Hasta nada Bueno, llevamos la carga No me he tirado de nada, a mi me cuesta mucho Vale, estoy... Puta torreta, tío, siempre me he matado a la torreta Que te mueras Vamos para allá Vamos Mierda, no me ha dado tiempo Quería dar con la V Eh, grandes Hostia, es que lo estoy petando yo en esta partida, eh Fuera ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, que tengo la habilidad, tengo la habilidad Toma, hombre Toma, hombre Toma, hombre Me he cargado dos seguidos ¿Qué coño? ¡Ah! Dieciocho eliminaciones, tío, he hecho Yo diez Todo oro Daño 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 infligido 5163 1066 Donación 302 Venga, señor tanque ¡Abra camino! Dios Dios Se me ha mandado Ya me he cargado a tres, tío Están arriba, eh Cuidado que ahí arriba hay un franco A ver si os puedo bajar A ver si os puedo bajar ¡Púrate, coño! ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? ¡Coño! ¿Qué ha sido eso? No sé, me han dado el muro ese ahí delante Mira, hay una torreta ahí ¿Qué? Vale Hay una tía curando a la vuelta a la esquina Así que hay que cargársela Voy a por ella Voy yo por detrás Vale, ya me la carga la que cura Ya podemos avanzar Ya voy curando a este hombre Venga, avanzamos Ya hemos avanzado más que ellos Como aquel que dice Sí Venga, vamos a seguir curando Otro menos Vamos Let's go Qué cabrón Venga, vamos Uuuu Vais a morir todos He curado a todos, cabrones Yo me he metido aquí Me he puesto la esa de vida He puesto la habilidad Y le daba a todo Absolutamente Jejeje 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 Ah, qué cabrón Buena, buena Venga Venga Venga, vamos a curar Venga, coño El ciclo El ciclo Corre Que no llego a salvaros Jejeje Yo me dan, te curo Vaya, hostia Le he pegado en tolo morro a ese ¿Dónde están? ¿Pero quién me ha matado? Oh, tío Aquí ya se pone madurilla la cosa, eh No me he enterado Yo me han matado y no me he enterado Estaba escondido Qué cabrón Tira trampas, tío Me ha matado con una mierda que tira La guerra sigue Sí Sí Tanque delante Atrapado ¿Qué es esto? La torreta A la mierda la torreta Avanzamos Venga, venga Venga Avilidad Me han matado Yo también Estaba en 96 para... Hostia, una rueda Sí, tío No lo he visto, la rueda A mí me ha pillado por detrás Muy también Curación Habilidad Todo muerto Gua, tío Me he quedado solo No, no, si estoy yo detrás Ya, ya, me has ayudado Me he metido aquí con la habilidad esa que le doy a todo Y me he quedado solo Correta Fuera Tanque Vale, curación Te la hago, señor Y yo a este Buena, buena, buena Hemos avanzado a otro punto Toma, le he matado El tanque este que saca lo de aquí Vale, fuera del tanque Avanzamos Muerta El mono, el mono Venid para acá, venid para acá El mono, el mono El mono con el mazacote Está aquí La carga se acerca a su destino Venga Pero que, me voy a por detrás Me cago en Efectividad al 100% chavales Tengo ahora Y el mono Tengo la Q, tengo la Q Me cago en la puta Tengo que venir La, lo he matado Oh, no he llegado El tuyo con la Q, ¿qué hace? Eh, me vuelvo inmortal Pero os cura a todos alrededor Va a matar el de la ruedecita A través, tío Ahí va Que los tenemos contra las cuerdas ya La tranquilidad Os envuelve Los héroes viven para siempre ¡Adiós! ¡Un bombardeo inminente! ¡Maminaos y curados! ¡Pero mismo! ¡No digan! ¡Tenerme como enemigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! Buena, 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 esa curación La tomas por culo El tanque Ah, mucha peña, tío Tengo la habilidad ¡Buah! ¡Puta madre la habilidad! Me ha reventado La carga nos iba a entregar solas Que ya vamos Relájate Que ya vamos con la carga Tengo unas metas y media Oh, tío Nos tienen ahora mismo cogidos, eh El tanque Que vaya adelante Ahora es el momento De ponernos de acuerdo Tengo la leche Vale, he metido la habilidad Y me lo he cargado a todos, tío La habilidad del tío Esta es la caña, tío Mire para donde mire Si hay enemigos, le das Todavía soy capaz De aprender cosas nuevas ¡Venga! ¡Hijo de puta! ¡Es un buen! El tanque ese Nos está destrozando, tío Os estoy curando Os estoy curando a todos Cuando pueda Bueno, vas a morir Están metidos aquí en un huequecillo Una tía que está curando a todos Conforme subes a la izquierda Dentro de una Dentro de una Puertecilla Bueno, yo también Los estoy curando a todos Me jode la V El ataque de cuerpo a cuerpo No me mola en la V Arrollado Será posible Aturdido, tío Venga, que lo tenemos ahí Ya, tío Un minuto ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me he embarcado En una batalla Ahí contra cuatro En vez de curar Vale, vale Tengo la habilidad Tengo la habilidad Venga, venga, venga Estamos avanzando Estamos avanzando Dos metros lo tenemos, tío Quedan 60 segundos Os tengo en el punto de mirar ¿Cómo os voy curando, cabrones? Venga, que estamos aquí ya Sí, señor Bien, bien, bien Oh, qué tensión, tío Qué guapa Arrollado, están ahí meditando El loco de la pradera Parece que se vuelve bola, ¿no? Dios Tú me has matado a mí, tío Sí Buah, ya a mí me han matado Dos metros ahí Mira, 35 eliminaciones, ¿eh? Estas son fire A mí es que estos juegos Se me han mandado bien, ¿eh? No sé en Rast Por eso se me hace tan raro en Rast, ¿sabes? Ey, hay 16, ¿eh? Poca coña 14.583 de daño Pero nació en 4.200 Daño a 5.800 Vale, mía Yo 14.000 de daño infligido, tío No sé en Rast